Directo terremoto en Turquía y nuevo balance de víctimas y rescates. Un terremoto de 7,8 de magnitud sacudió a Turquía y Siria durante la madrugada del pasado lunes. Como consecuencia del seismo han fallecido decenas de miles de personas. La comunidad internacional se está volcando en ayudas urgentes para agilizar los rescates de los sepultados y curar a miles de heridos. El epicentro se registró cerca de la ciudad de Karaman Maras, en el sureste de Turquía y a pocos kilómetros de la frontera con Siria. El periódico sigue en directo la última hora del seismo y todas las reacciones.